Pa' ver cómo le gustan más. Y después luchan la inmunidad, ¿sabes? ¿Eh, Nati? Vamos a probarlo. Y después el que lucha por la inmunidad, ¿vale? A ver quién gana de los dos, ¿sabes? Hay que luchar por la inmunidad. Mira, parece que me haya... Y tú, un paso adelante, fulanito. Te he visto bien, pero debes currar tú lo más. Y tú, un paso adelante, fulanito, fulanito, fulanito. Y tú, un paso adelante, fulanito, 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 fulanito. La primera no vale, ¿vale? La frase se da. La primera no vale, ¿vale? La primera no vale, ¿vale?